Vladimir o Dragosan, ¿cómo quieres que te llamemos? El seudónimo de escritor es Vladimir, ¿verdad? Vladimir Dragosan es un seudónimo como persona pública y el nombre es Rafael Pintos, claro, ya me conocéis. Bien, entre las muchas facetas que tienes, la de la poesía, y no es este el primer libro, pero en cambio podemos descubrir que aparece el título, La voz de su amo, poemas y redentos. Y redentos dicen que es todo aquello que no está redimido, ¿no? Exacto. No está redimido por cuanto esa rebeldía está siempre implícita, está ahí, es una persona que en este caso soy yo, pues rebelde frente a una serie de conceptos completamente esquemáticos y rígidos de la vida social. Entonces yo he sido siempre un disidente intelectual en ese sentido. ¿Y por qué la voz de su amo, Rafa? La voz de su amo, pues, aparte de que yo sea un nostálgico de todo lo que tiene que ver con los años 20, incluso en el siglo XIX, pues me gustaba ese doble sentido de que la voz de su amo también es mi voz. Entonces, bueno, pues en este caso, la gárgola que aparece, que fue una foto que yo hice hace ya años, en la que afeaban muchísimo los grifos, que afloraban de las bocas de estas fuentes de hierro de Pontevedra, pues se hizo con la intención de esa alegoría de ciertos, voy a decir, poderes fácticos o ciertas oligarquías que quisieron frenarme y vetarme como poeta. Entonces, he ahí un poco la villa de la voz de su amo, que no se consiguió. La voz de un poeta no se puede frenar. Y afortunadamente, pues, estamos en las mejores editoriales. Gracias a Dios, la obra está por toda Galicia, en excelentes condiciones, como se puede comprobar en esta edición en la que Rafael Silva se esmeró. Y Luis Alonso Girgado, pues, hizo un particular énfasis a la hora de presentarlo, como un libro de una aportación riquísima y diferente de todo lo que se ha estado publicando en el mundo de la poesía gallega hasta el momento. Hacías referencia a los años 20, cuando preguntábamos por la voz de su amo, por si alguien no lo conoce, quizás los que tengan más edad que sepan que fue una importante discográfica, ¿no? Sí, sí. El perrito famoso que aparecía oyendo un gramófono y se escuchaba, pues, claro, la grabación de la voz de su amo. Entonces, el perrito estaba embelesado escuchando la voz de su amo. Es un libro, Rafa, que has querido dedicar a Manuel Ruibal y a su mujer también, ¿no? Sí, está dedicado al matrimonio Ruibal, que le tengo un gran afecto, que hace muchos años que nos conocemos, hemos compartido juntos muchas cosas, hemos tenido momentos de hablar de literatura, de pintura, infinidad de cosas. Entonces, un poco, también por la amistad que ellos tenían con Rafael Silva, me presentaron a Rafael, hemos hecho una amistad enseguida, y Rafael se volcó, vuelvo a repetir, en esta edición, que hay que decir que aparece acompañada de unas excelentes ilustraciones y ciencia arquitecta. Sí, que podemos contemplar ahora mismo, por ejemplo. Es una gran amiga mía también, una chica que promete en el mundo plástico, tiene ya una trayectoria, y me pareció muy interesante para acompañar estos poemas, en acaso una mezcla entre el surrealismo, con toques dadaístas también, y un simbolismo muy bodeleriano, vienen un poco de la línea siempre bodeleriana, pero que casan perfectamente con los poemas. Tienen muchísimo a la par con lo que es el texto. Estás definiendo un poco el contenido precisamente de esos poemas que son auténticas figuras retóricas, aunque no es necesario buscar la rima en las poesías, ¿verdad? No, a mí me interesa muchísimo más la poesía abierta, el verso libre, el golpe de impronta que sale desde la pulsión interior, desde puramente casi lo que es intuitivo, lo que es un discurso de pulsión interior, como es un poco en la pintura el expresionismo también. Pues esa pulsión interior que aflora a través de las palabras, que es un juego, que es un canto, y que en el dadaísmo, por ejemplo, es también un juego que rompe completamente con todas las normas de lo que es la construcción convencional. A mí me aburre tremendamente lo convencional, hasta cierto punto. Pero me interesa mucho en arte hacer algo diferente, algo exquisito, algo de calidad, pero con suficiente calidad. Hay un poema dedicado al Museo de Pontevedra, surrealista también. Yo soy asigo del museo y tengo muy buenas relaciones desde hace muchos años, ya de tiempos de Filgueira, y actualmente me siento como en mi casa. Y entonces, bueno, dediqué también este poema al Museo de Pontevedra. Y bueno, hay una serie de poemas también que tienen que ver con la ciudad. No recuerdo ahora exactamente, pero sí que hay momentos en que aparecen trazos, diferencias. Y también hace también, Rafa, la Mariquita Pérez, que esta mañana, Luz y yo, ojeando los libros, nos extrañamos un poquito. Y a modo de relato, rompe un poco la parte final, ¿verdad? No os olvidéis que Baudelaire tenía los famosos poemas en prosa, de Esplena Ideal de París. Entonces yo lo que hago a veces también es algún poema en prosa, en la narrativa. Y en este caso, como soy un surrealista y tengo un gran sentido del humor, recuerdo en casa, pues que mi madre tenía una colección enorme de muñecas de Mariquita Pérez Antiguas, e incluso algunas de papel, de estas que se le añadían vestidos. Y mi madre, pues esto lo tenía guardado. Yo jugando en medio de los trastos que había por ahí, encontraba estas cosas, a veces las rompía, yo qué sé. Y un poco una broma, pues a cosas de otro tiempo, pues hice ese juego, esa semblanza, ¿no? De esa muñeca antigua. En alguno de los poemas, recuerdo que empiezas a jugar con las sílabas de tal manera que vas creando palabras diferentes. Es como si quisieses transmitir cierta ansiedad incluso al lector. Sí. Luis Alonso Guirgado, cuando presentó el libro en Santiago, hablaba precisamente de un tipo de construcción que fue muy afín del dadaísmo, y es la poesía letánica, la poesía que arranca y rompe desde golpes de ímpetus de tipo pulsionar, es decir, aparecen como flashes, y juegan, hacen un juego de palabras, una especie de correlaciones temáticas, y que es muy interesante. A mí me interesa mucho, aparece en los manifiestos surrealistas de Tristan Zara, André Breton, y yo me considero un tardo surrealista, y me gusta mucho también el dadaísmo, que fue el que dio origen al... murió en aras del surrealismo. El mundo del subconsciente, el mundo de la sombra, y el mundo de los sueños, el mundo onírico me fascina. Todo lo que tenga que ver con esa libre creación del mundo fantástico, el mundo onírico, da mucho de sí. Rafa, si te mandásemos que nos eligieses un poema, ¿cuál nos podrías leer? Pues es difícil. Yo, acaso, me decantaría por un poema final que se titula O Frankestein, que ofreces una flor a una niña, un poco esa alegoría de la película de... no me acuerdo exactamente del director, en la que Frankestein, efectivamente, hay una escena en la que está jugando con una niña, y la niña le ofrece una flor, entonces él no sabe discernir entre la flor y la niña, y cuando se acaban los pétalos que estaban contando, pues coge a la niña y la tira al agua, creyendo que es una flor también. Entonces, bueno, yo hago una alegoría de esa imagen del film de Frankestein, y lo que hago es simplemente traspapelar el personaje a mí, un poco a esa visión gótica de mi persona, con mi compañera Rosa. Entonces le dedico ese poema. Es un poco un poema dedicado a Rosa, a Rosa Pausada. Bueno, pues es una de esas obras que hay que profundizar en ella, que hay que entenderla, que podemos encontrarla en cualquier librería ya en este momento, y Rafa, ¿para cuándo otro libro, y a lo mejor incluso en gallego? Sí, hay un poemario precioso, dedicado a Pontevedra, que se titula Ecos de Pontevedra, y que ese sí está dedicado a la ciudad y al camino de Santiago. Y eso, bueno, esperaremos que salga, confío que pronto. Lo que sí quiero tener antes es la biografía de John Bala. Que sigue pendiente. Sí, porque estamos maquetando fotos, y a veces de última hora aparecen materiales interesantes. Pero espero que haya un editorial que se haga cargo de la edición, porque aunque está en castellano, yo escribo en castellano y en gallego, defiendo nuestra lengua, pero juego con los dos idiomas también. Y me gustaría que la difusión de un personaje como Balan se leyera en Madrid, en Barcelona, y en el resto de España, aunque aquí podemos hacer una edición bilingüe o en gallego. Perfecto. Perfectamente. Muy bien, pues quédense con este nombre. La voz de su amo, Poemas y Redentos, de Rafael Pintos, Vladimir Dragosán. Ese es su seudónimo, a la hora de escribir. Hemos intentado adentrarnos un poquito más en el contenido de esta su obra. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a vosotros y yo, por supuesto, que os lo dedico a todo el equipo. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Señores, nosotros ahora hacemos una pequeña pausa y enseguida agárrense, que vamos a hablar de mucha, mucha crisis y cómo se puede superar incluso de cara a las navidades. Ya está. Gracias. Gracias.